Gracias a ustedes por darse un lugar y venir hacia mí a contar un poquito de lo que se trata, de esto que estoy viviendo. Estoy muy contento, bueno, te cuento un poquito. Hace ya un año, dos años, en el 2019, yo audicioné en Mendoza. Me llamaron en el 2020, en enero, y me dijeron que había quedado seleccionado y por pandemia no se hizo nada. Así que ahora, ahora contento porque estaba laburando hace un par de meses y de repente me llamaron por teléfono y me dijeron Andrés, quedaste seleccionado vos en el 2019, entonces ahora volvés, te tenemos en cuenta todavía. Así que bueno, nada, contento, disfrutando de todo esto bonito que nos está pasando, que no es solamente mío, sino que es nuestro, para todos los angolinos, para toda la publicidad de San Juan, que me da dando una mano tremenda. Así que estoy, nada más que agradecer. Bien. Estuvimos hablando un poco con, bueno, con tu padre, nos contaba, venís de familia. Sí. Ambas familias de la música. Vengo ya, soy la cuarta generación de una familia que trasciende con el folclore cuyano. Así que, qué más que defender lo nuestro, ¿no? Nuestra cultura, nuestras raíces. Así que, contento de llevar la bandera de nosotros. Voy a tratar de dejar lo mejor, lo mejor posible de representar a la provincia, a mi familia y al pueblo sanjuanino. ¿Qué cantaste en esa audición? En esa audición canté una tonada, a mi otro momento, canté una zamba, es tu adiós. Y después me eligieron una chacarera que cantara, la chacarera de Chango Nieto, Estrella Fugás. Así que, bueno, nada, contento, contento ahora por estar, porque el logro ya lo hice, que es estar representando, creo, a nuestra provincia. Ahora, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el día a día vivir siendo músico y a la vez siendo policía? Puedo decir hoy en día que vivo de la música, ya que siendo policía yo dependo de una división que se llama Banda de Música de la Policía. Mi día a día es normal, sacamos guardias normales de 7 a 14, todos los días, estudiamos todos los días en la mañana o en la tarde. Creo que cuando se hace con amor y dedicación, directamente se hace. Ahora, estábamos escuchando uno de los temas, le dedicaste el cogollo, bueno, a tu viejo, al jefe de la banda y a tus compañeros. A mis compañeros, se lo dediqué a mis compañeros porque más que compañeros son familia. Yo me he quedado sumamente sorprendido por todo lo ocurrido, todo esto hecho para mí, me siento muy coscado en mi visión. Desde el policía más antiguo de la banda de música, al menos antiguo, creo que son las familias que necesito por ahí para hoy en día estar tranquilo. Gracias.